¡Sólo eres tú! ¡Lápiz! ¡Lápiz, yo puedo sacarte de ahí! ¡Para! ¡Está bien, yo puedo! ¡No quiero tu ayuda! Las cosas ya están bastante mal. Ya causé demasiados problemas. Cuando lleguemos al planeta madre, decidirán qué harán con nosotros. ¡No tengo tiempo para esto! ¡Espera! Steven, sea lo que sea que estés haciendo, detente. Si hacemos lo que dicen, tal vez nos tengan clemencia. Pero son... ¡Malas! ¡Lestimaron a mis amigas! ¡Jolpearon mi cara! ¡Y también te encerraron! Por eso no podemos enfrentarlas. ¡Por eso tenemos que enfrentarlas! Regresaré a buscarte. Amor, y soy más fuerte que tú. ¡Ah, ah, 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 amor! ¡Ah, ah, 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 amor! ¡Ah, ah, 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 amor! ¡Ah! No crean que han ganado. Solo me venciste porque eres una fusión. Si tuviera alguien con quien fusionarme... ¡Ah! 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 ¡Ven acá, mocosa! ¡Ah! ¡No te vayas tan pronto! ¡Lápiz! ¡Escucha, Lápiz! ¡Fusiónate conmigo! ¿Qué? ¿Cuánto tiempo te tuvieron atrapada en este miserable montón de rocas? ¡Ah! Estas gemas traicionaron a su planeta madre. ¡Te mantuvieron prisionera! ¡Te usaron! ¡Esta es tu oportunidad de vengarte! ¡Vamos! Solo di que sí. ¡Lápiz, no lo hagas! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy harta de ser la prisionera de todos! ¡Ahora tú eres mi prisionera! ¡Nunca te dejaré! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡No! ¡Lápiz! ¡Nos quedaremos en este miserable planeta! ¡Juntas! Cielos. Realmente no forman una buena pareja. ¿Eso pudo haber salido mucho peor? También pudo haber salido mucho mejor. ¡Steven! ¡Steven! ¿Por qué me estás evitando? ¡He estado muy preocupada todo el día porque crees que estoy aquí! ¡Sólo quería protegerte! ¡Basta! ¡Cuéntamelo todo! Así que... Lápiz y Jasper están sumergidas en el mar. Sí. Y Pérido descapó cuando la nave se estrelló. Está libre. Eso es realmente preocupante. ¿Te sientes bien? ¿Y tú te sientes bien? Fuiste tú quien vivió todo eso. Lo mínimo que puedo hacer es escucharte. No puedo pedirte que lo hagas. Yo deseo hacerlo, Steven. Quiero ser parte de tu universo. Esto no nos lleva a ningún lado. Oye, ¿la señal para Saka me era un pataleo o dos? Amatista, concéntrate. Por lo que sabemos, la fusión de lápiz y jasper podría estar en nuestras narices. ¡Por eso es que usamos chalecos salvavidas! ¿Estás bien? Nada. Y estoy harta de estos pañales salvavidas. La seguridad no es ninguna broma, Perla. La seguridad es nuestro trabajo. Debemos hallar a Lápiz y a Jasper. Tal como está, su fusión es una bomba de tiempo. ¿Creen que Lápiz va a estar bien? Ella tenía control cuando usó su poder para arrastrar su fusión al océano, pero una fusión como la suya es inestable, unidos por ir y desconfianza. Si esa unión se rompe, su ira las dominará y las destruirá. No te preocupes, Lápiz. No te dejaremos dormir con los peces. Deberíamos estar afuera, buscando. No aquí, sin buscar. Dormir es una maldición, y una maldición necesito para vivir. Steven Universe. Steven, acuesta a estas gemas, que no se duerman tarde. Hay comida en el refrigerador. Adiós. ¡Es fácil! Solo acuéstate, ponte cómoda, no te muevas y no pienses en nada. ¡Oh! ¡Hola, Carnet! Hola, Steven. Debes venir esta noche a la playa. Habrá una fiesta enorme con fogata. No, no puedo ir. Voy a ir al gran baile con Connie. ¡Ya llegó! Bien, estoy listo para el gran baile con... ¿Lápiz? ¿Estás bien? Oh, rayos. Me quedé dormido y tuve un sueño extraño. Abrí la puerta y ahí estaba Lápiz y... Eso no tiene sentido. Lápiz está fusionada con jaspe en el fondo del océano. Esto se está volviendo muy extraño. Esto es extraño. Oigan, eso sonó muy parecido a... ¡Steven! ¡Lápizlazuli! Steven, ¿qué... ¿Qué haces tú aquí? Ah, sé que es extraño, pero solo estoy soñando, así que ni siquiera te preocupes. ¿Qué? ¡No! Steven, trato de concentrarme. ¿Qué haces aquí? ¡Lápiz, ¿estás bien? Steven, por favor, yo... ¡Lápiz! Steven, podrías estar usando tus sueños para conectarte mentalmente con ella. ¿Puedes hacerlo otra vez? Quizás así Lápiz pueda decirte dónde están. Supongo que tendré que volver a dormir. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Ya se durmió! Oh, ya sé que esto es un sueño. Así que puedo imaginar lo que quiera. Ah, puré de papas. Mmm... ¿Ahora cómo encuentro a Lápiz? No es Lápiz, no es Lápiz, no es Lápiz... ¡Oh! ¡León! Espera, ¡tú no eres León! ¡Oh! 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 ¿Qué es este lugar? ¡Oh! ¡Lápiz! ¡Steven! ¿Por qué sigues regresando? No puedo distraerme. Tengo que retenernos con el peso del océano de tu planeta. Tengo que mantenerlo. Espera, Lápiz, dime dónde estás. Podemos ayudarte. ¡Te dije que no! ¡Ah! ¡Tú! ¡Casper! ¡Tú! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¡Lápiz! ¿No lo ves? ¡No puedo parar! ¡Ni un segundo! ¡No me busquen! ¡No quiero su ayuda! ¡Pero, pero... ¡Déjame hacer esto por ti! ¡Lápiz! ¡No! ¡Yo ya no soy Lápiz! ¡Somos Malakai de ahora! ¡Lápiz, no! ¡No! ¡Puede! ¡Lápiz! Steven, está bien. Estamos aquí. ¿La viste? Sí. Aún estaba fusionada. Y sigue en control. Pero no sé por cuánto tiempo y... Esta es una fiesta rara. ¡Garnet! Steven, ¿aún despierto? Amatista estaba en una patineta y luego Perrocóptero me maulló y no le interesaba en absoluto lo que tenía que decir. Y podría tener unos problemas que necesito resolver, pero Lápiz está allá afuera y aún sigue... ¡Shh! Sé que estás preocupado, pero no hay nada que podamos hacer ahora. Así que vamos a calmarnos. Te mostraré cómo se hace. Tus reglas nunca vamos a seguir. Ven hacia mí sin ninguna de tus tontas armas. Luchemos solo tú y yo. Luchemos una contra dos. Vamos, intenta golpearme si es que puedes. No ves que esta batalla es en serio. Puedo ver el odio que te causa eso. Solitaria, sin amigos, yo lo entiendo. ¡Ah, amor!